hola amigos cómo están aquí seguimos en el blog número 3 de guadalajara aquí está jerry y víctor Sara gracias con lo que apoyaron gracias por lo que mandaron en secreto amigos aquí estamos dando un volteón en galerías aquí es galerías y la verdad es que está muy bonito está muy grande está muy familiar está muy familiar ¿cómo? familiar ¿cómo? ando buscando un cajero para sacar unos 100 pesos para una nieve pero no los veo ok unos cajeros wey han visto ustedes para allá yo creo que hay que ir para allá porque no los veo y quiero sacar 100 pesos para comprar pero aquí no hay nada de cajero te acabo yo aquí eh arre ok pues ya llegamos aquí al depa ya es de noche jerry está en el baño y yo me estoy comiendo unos boneless los mejores boneless que pueden probar en la ciudad de guadalajara se llaman hellhim boneless from hellhim ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿sabrón mami wey? sí wey este vlog de youtube no mames ¿qué wey? jaja No, fue una pequeña emergencia. ¿Y qué tal? ¿Todo salió bien? ¿Todo salió bien? ¿Alguien quiere decir a la raza? Pues, lo único que le tengo que decir a la raza es que... ¡Ya es raza viernes! El sábado. ¡Ah, no! ¡Ya es sábado viernes! Amigos, buenas noches. Hoy estuvo menos... Hubo menos vlog. Es que no grabamos mucho, ¿verdad? O sea, estuvimos ocupados. Estuvo cortito, pero... Estuvimos ocupados, pero mañana grabamos un vlog de dominguito. O muy verga. ¡Sala, amigos!